Por el bloque de Juntos por el Cambio, tiene la palabra, divida en tiempo, tiene la palabra primero Miguel Base, que es el bloque minoritario del interbloque. Gracias, Presidente. En realidad, señor Presidente, para compartir la preocupación que ya se ha manifestado en este recinto, todos sabemos que estamos viviendo un tiempo complejo en la Argentina, recién lo describía el diputado Sarguini, y que seguramente, producto de esta situación de la pandemia y producto de situaciones ya difíciles que desde hace mucho tiempo tiene la Argentina, vamos a atravesar momentos difíciles desde el punto de vista económico. Que se van a sumar a los ya complejos momentos que vivimos desde el punto de vista de la salud. Por eso, señor Presidente, creo que la situación reclama de todos nosotros la mayor responsabilidad posible. Y desde este punto de vista, estamos trabajando aquí en este Congreso de la Nación, en esta Cámara de Diputados, asumiendo el rol de oposición constructiva que corresponde siempre, pero que en este momento hemos decidido asumir con más fuerza que nunca. Por eso estamos, señor Presidente, tratando de encontrar comunes denominadores para encontrar soluciones a los problemas que padecemos en la Argentina. Me parece que, nos parece que los temas que se tratan hoy son un avance importante en esa dirección. Pero también queremos advertir y reclamar que, así como todos los que somos parte de la oposición, tenemos que tener esta actitud. Queremos reclamarle al oficialismo y, particularmente, al Poder Ejecutivo que compartamos todos esta responsabilidad. Sería un grave error que se produjeran enfrentamientos sin sentido en este momento en el país, que se plantearan debates destructivos, que se plantearan posiciones negativas. Tenemos que trabajar todos en la búsqueda de soluciones que nos permitan, a partir de denominadores comunes, resolver una difícil situación que va a vivir nuestra sociedad. Por eso, señor Presidente, es que, en definitiva, queremos expresar nuestra convicción de seguir trabajando con la responsabilidad que lo venimos haciendo. Y queremos demandarle al Gobierno que trabaje exactamente en la misma dirección, tratando de evitar confrontaciones y tratando de evitar problemas que, en definitiva, terminan desgastando la relación política que debe ser la mejor posible para encontrar soluciones para el conjunto de nuestra sociedad. Gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Base.